Quiso liberarla por acá, me imagino Se le terminó la Se le acabó el corrido Pues amigos, buenos días Llegó el día de partir A playita, ya estamos en el Uber En verdad, haciendo maravillas Aquí, Félix estaba muy inundado Se ve que ya en la mañana, pero ahorita ya bajó El nivel, los daños prácticamente son A vehículos que quisieron bordear El charco, no se imaginaron que ya no calle por allá Sino era pura tierra, y lógico que Se atascaron ahí, ya vieron los camiones La lobo esa que estaba ahí Y vamos ahorita ya al aeropuerto Con tiempo todavía, una hora Está bien, a las 10 sale El vuelo, así que Ya puedo dejar de visualizarme viviendo en el aeropuerto de Torreón Por haber perdido mi vuelo Gracias Félix, en verdad Gracias, gracias Por ahí hacer tus maravillas De la conducción, anda con los ojos pelados Porque dice que no ha dormido Anda en vivo Y todavía le va a dar Es la filosofía de la vida Sale el dinero Hay que buscarle Y si la vida te da limones Pues haz limonada Le va a seguir dando a Félix Aquí ya le salió otro viaje Pero bueno Félix, en verdad Muchísimas gracias Vamos a pagarle Ya nos vemos chicos Dentro del aeropuerto Y si chicos Ya estamos dentro del aeropuerto Justamente ya con nuestro Pasecillo de abordar Cuando vine no me lo cambiaron Estuvo en hoja en blanco Pero ahorita me dice La muchacha Es porque estaba muy arrugado Y el lector luego batallan Para poder dar el pase Entonces mejor no me cambian Y más bonito aquí Ya más confiable Ya gracias a Dios En el aeropuerto A punto de abordar Bueno Diez y media Sale el avión Y pues vamos a ver Cómo nos va Pero no puede estar grabando aquí Ah claro que sí Ya escucharon No podía yo grabar ahí dentro Este Pues cuestiones de seguridad No tampoco nos vamos a poner tontos Por ejemplo por ahí Para que nos hagan algo Lo único que me quitaron Fue mi gel Porque excedía los 100 mililitros Y yo creo que ya Nada más falta esperar Y pues en este momento Pues nada más Hay un avión por acá Vamos a ver Vamos a leer acá Control 09 Torreón Hola buenos días Disculpenme una pregunta Y la zona Bueno aquí es donde tengo que esperar O sea para todos los vuelos Aquí se espera Sí en este salón Aquí esperan Y cuando están a México Ajá Cuando abordan Se forman en esta puerta Perfecto Y nos posean Ajá Ah ok Muchísimas gracias Vamos a cortar este video Pues bueno vamos a regresar Ya en el aeropuerto Me imagino Bueno abordando Vamos a grabar un poquito Abordando Y ya después en el aeropuerto De la Ciudad de México Nos vemos un ratillo Aquí nos dice zona 3 Y ya en la fila Presentamos zona 3 Identificación Y el boleto Donde pasa a abordar Gracias Ahora sí ya estamos dentro Ya vamos a abordar Para agilizar Es esto No pase a abordar Y identificación Te piden Ya vamos a abordar El avión Un poquito diferente Aquí creo que sí es por tierra Tenemos que bajar Y ya sería Nada más cuestión de abordar Como recomendación Siempre hay que estar pendiente El pase a abordar Como les decía En las filas que te piden Aquí mismo El pase a abordar Te hice la zona Y ya te formas en la zona Te recomiendo La identificación Para hacer masaje Y ya no te revisan Porque ya la revisión Ya está Ahora sí vamos A abordar Ya estamos de vuelta Con ustedes chicos Ya bajamos Del avión Ahora vamos a esperar Vuelo de las 2 de la tarde Que va hacia Cancún En un momento No cremos Bueno chicos Estamos en un vuelo Estamos llegando de Torreón Y nos encontramos En la Ciudad de México Mi vuelo Tiene que ser el siguiente Va a ser de México a Cancún Algo muy sencillo Es venir aquí A donde es el centro de conexión De Aeroméxico Una vez que bajamos Una vez que bajamos La agarramos hacia la derecha Y vemos el letrero que dice Centro de conexiones Creo que es O vuelos conexiones Ahorita lo voy a ver Y ya nos dieron el informe Que nos toca en la 60 Entonces tenemos que regresar Así Conexiones Justamente ahí Y ya nos vamos a ir Para el siguiente vuelo Este es el aeropuerto Terminal 2 De la Ciudad de México En un vuelo Empezamos el recorrido En Torreón Hacemos conexión México Para Cancún De todos modos Yo voy a seguir Con este pasillo Voy a preguntar Este pasillo Lo pasé justamente Cuando vine Y si no mal recuerdo Subo las escaleras Ahorita vamos a preguntar Y la sala de espera Sería ya arriba Y ve En esa pantalla El número de vuelo Que nos toca Vamos a esperar A que aparezca Aquí vemos el vuelo AM-207 Y ya nos está apareciendo 2.15 Aeroméxico AM-45 El último Cancún 2.15 A tiempo estamos Y vamos a esperar Nada más Este es Los vuelos En conexiones Chicos Y como les dije Bueno yo voy a comer Un ratillo Estoy viendo Los locales Hay algunos Que si de plano Se están manchando Con los precios Y este es normal En el aeropuerto Siempre lo vas a encontrar Así Con los precios Exagerados Pues vamos a comer Un momento Más Chicos Ya estamos En el último Avión Con destino A Cancún Chicos Otra vez ya Ahora sí En Cancún Gracias a Dios Todo bien Aquí se termina Esta aventura Vamos a seguir En la casa Y a preparar El siguiente viaje Porque realmente No me quiero A llevar parado Mucho tiempo Es un gusto Haber estado Con ustedes Y platicarles un poquito Este viaje El recorrido Y recomendación Del aeropuerto Excelente Y ya Bye Bye